Hola a todos, soy SalvaGamer y estamos en un nuevo capítulo de Code Lyoko Get Ready to Virtualize para Nintendo DS. Bueno chicos, estamos aquí en el capítulo de Franz Hopper, que bueno, si no lo habéis visto tenéis que ver el capítulo anterior, que lo tenéis arriba a la derecha en la tarjeta. Y bueno, creo que justo al final desactivamos una llave para que podamos avanzar por aquí, ¿no? Entonces, voy a ver si es verdad o si me he equivocado. Yo creo que no me he equivocado. Vale, por aquí podemos pasar. No sé yo si por el otro lado podíamos hacer algo más, pero ya es agua pasada. Vale, aquí guardamos. Uy, aquí creo que necesitamos a Ulrich. ¿Puede ser? No sé. Voy a intentar hacerlo sin él. Nah, esto creo que no hace falta a Ulrich. Vale, o se ha caído. Vamos a probar con Ulrich. Venga, va. Que como acabamos el capítulo anterior con Yumi. Yumi la siguiente. Si se cae Ulrich, lo probamos con Yumi. A ver quién es el que consigue... Oye, que me arrastra. A ver quién consigue terminar. Ulrich, ¿no? Vale, con Aelita no lo vamos a probar porque Aelita se puede morir. Si se cae el vacío, no sé si perdemos instantáneamente o qué. Vale, lo que pasa es que esto sigue un patrón. Pim, pim. Ahora. Este pim... Vale. Esta es cuál es. No me empujes ahora. Ahora, ahora. Toma ya, Yumi. Si es que Yumi es la mejor. No sé por qué hemos intentado reemplazarla. Pim, va. Vale. Por aquí creo que puedo tirarme directamente. Perfecto. Ay, no te caigas ahora. Y, oh, un puzzle. Me encantan los puzzles, en verdad. No, Yumi. ¿Yumi? Encima que tengo que volver a pasar todo. Estúpida Yumi. No vale para nada. Ojalá pudiera ponerme Aelita y poder volar por ahí. A ver, tengo que decir que que esté muriendo no significa que yo sea malo. Es que el juego es malo. Porque es que la cámara te la va girando. Entonces no sabes... La cámara te la va girando. Y entonces no sabes cuándo tienes que girar tú o qué. Es muy extraño. No es un juego de Nintendo DS que quieres que te diga. Vale, ya volvemos a estar aquí. Creo que se me tiró por aquí. Sobrehigo. Bien. Yumi. Es que las cámaras te la va girando todo el rato. Me enfada eso. A ver, putre, si es fácil y todo. Este yo creo que va aquí. Este aquí. Bueno, este tiene más pinta de ir aquí. Uy, este aquí hay un más. O el más aquí. He ido de listo. Vale, creo que no. De hecho, creo que este sí o sí va. Y... Puede que vaya... Aquí. No. Vale. Puesto aquí. Vale, 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 vale. Esto tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Aquí este. Y... No, tío. Vale, cuál hay que usar sí o sí. El más. Jolín, si lo está usando. He usado la duda. No me lo puedo permitir. Uf. Este es difícil, ¿eh? Ese también hay que usarlo, al parecer. Vale, este aquí no tiene pinta. Aquí tampoco. Es que yo creo que solo puede ir aquí. Yo voy a apostar por ti ahí. Y tú aquí. Tú aquí. Y ahora faltaría uno igual. Toma ya. Madre mía. Es ir probando, más que nada. Jolín. Qué suerte. Vale, me voy a acelerar un poquillo porque vamos un poco lenta, Jumi, ¿eh? Dos caminos. Vale. Un camino. En ese no podemos acceder aún. Eh, a ver. A ver, ostras, no me acuerdo de tu combo, lo siento. ¿Así te mueres? Sí, vale. Perfecto. Es que estos bichos son muy raros, ¿eh? No sé cómo son. O sea, no sé cómo se llevarán. Como en la serie en sí no aparecen. No me matéis. No. Cuidado. Que tengo pocos puntos. Tengo miedo. No, tío. Me he equivocado. Recargamos y voy a ponerme un pack de puntos. Es lo único. Me ha faltado un pack de puntos. Tenía ya pocos puntos de por sí. Ahora ya sé que no me vais a ganar. Venga. Tú, pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Madre mía, es que... Sois tan vulnerables. Antes me habéis ganado porque yo tenía, creo que, 40 puntos. Sí, cualquiera. Ya, ¿no? Vale. Encima me han sobrado puntísimos. Puntos no. Me han sobrado puntísimos. Vale. Podríamos cambiar en vez de Yumi. Ponerme a otra persona. De hecho, ahora me voy a poner a Ulrich, va. O a Odd. No, a Odd. Porque a Ulrich creo que sí que me lo puse en el anterior vídeo. Vale. Odd. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vale, aquí me están dando muchos puntos. Uy. Ah, pues miran. Lo necesito aquí. Qué bien. No hace falta que me cambie. Es largo esto, ¿eh? Pues mira. Jolines, que hablo. Y se hace todo lo contrario. Vale. Último nivel. Aquí necesitamos a Elita. Aunque esta Elita creo que es la falsa. Porque la verdadera creo que no se virtualizó al final. Vuela, Elita. Hay que ir... ¡Eh! ¿Qué ha hecho? ¿Se ha tirado? Vale, Elita no se muere. Si no pierde todos los puntos. A mí que no me timen, ¿eh? Voy a cruzar esto. Por ahí. Me han timado, ¿eh? Yo lo he hecho bien. Campo de energía. Eh... A ver si hay puntos de vida porque me han timado. Voy a pasar por aquí. ¿Para qué quiero esquivar tantas cosas si estoy aquí? Y no me voy a volver a poner Elita. Creo que necesitamos a Yumi porque esos bloques de la izquierda creo que son de Telekinesis. ¿No? Sí. ¿Y puedo mover los dos? Ah, no. Solo puedo mover uno. ¿Qué tipo? Vale. Eh... Aquí ya os habéis pasado un poco, ¿eh? Es broma. Os voy a matar enseguida. Uno menos. Madre mía. Es que sois muy fáciles de matar. Creo que eran más difíciles los bloques. Mira por dónde. Mira, si no te mueres aún, ¿eh? Oye, tú. Tranquilízate, ¿eh? Es que además hacen ruidos raros, ¿eh? Bueno, Franz Hopper se estará cagando. Bueno, Franz Hopper. Franz Sana se estará cagando en nosotros. Porque estamos matando a todo el mundo. ¡Vamos, Yumi! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Yumi! ¡Tú puedes! Va, venga. Voy a ponerme aquí a Elita. Aunque, no sé si hace falta. Pero, no sé. Por seguir la tradición de la serie. Si me ponen eso ahí, será por algo. ¿No? Igual es porque necesita Elita, sí o sí. Vale. Esto tiene pinta de ir aquí. Pero es que tiene mucha pinta. Bueno, la verdad es que no. No mucha. De hecho, ¿qué puede caber aquí? Ahí solo cabe esto con esto. Esto aquí. ¿Una C por aquí puede caber? No. También puede caber esto aquí. Esto aquí. No, 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 no. Una C tampoco. Jolín, qué difícil es. Esto, tal vez. No, eso yo creo que va a ir sí o sí. Luego aquí... Esto. Es que no se me ocurre otra cosa. Esto aquí, tal vez. Sí, sí, sí. Ponte, ¿eh? ¿Qué está hecho? Toma ya. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Guardar y continuar. Jeremy, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a ver cómo te vas, Ana. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ya tengo la Elita. Demasiado tarde. No. Tienes un cebo. ¿La Cifosola suelta a Elita? Aunque bueno, yo ya me he dicho que era un cebo. Ah, lo que hicimos en el portátil. Era un cebo. Claro, como la serie. Esto se basa mucho en la serie. Muy bien, Ana Elita. Así me gusta. Buah, aquí la escena en español es muy graciosa. Porque Jeremy se ríe de una manera muy graciosa. Oh. Guardar y continuar. ¿Pasamos el capítulo? Sí. En la serie, en verdad, hay como una zona más tarde después. Pero bueno, aquí se ve que no. Creo que toca vehículo con Ulrich. Porque es el único... Sí, toma. Y encima en el hielo. Vale, a ver. Uf, cuidado que este creo que será el más difícil. Ya hemos muerto. Vale. Ulrich, dentro de algunos minutos tendrás que volver a la Tierra. Se está haciendo tarde. Vale, tranquilo. Eh, espérate. Uy, demasiado rápido. Vale, muerto. Quiero coger mis puntos que si no... Voy muy lento. Uy. Espérate, que no quiero chocar. Ah. Vale, hemos guardado. Pim, pim. Eh... Mira, por aquí creo que vamos rectos. Vale, vale, vale. Perfecto. Mira, aquí está todo hecho. Oye, pues el de Ulrich no está siendo tan difícil como creía. Uy. La llave. Que me ha matado. Que me ha matado. Creo que me ha matado la barrera de la llave. Pero como el juego tarda en quitarla, pues ha hecho como que me ha matado. Vamos a ir por el otro camino ahora. Que si no va a ser muy aburrido el otro. Vale, este tiene obstáculos. Pero bueno. Vale, aquí ya nos ponen algo más recto. Y... Ve aquí ya no hay que activar ya nada. No me puede matar nada. ¿Qué? ¿Quién es eso? Parece que Sana te ha clonado y ha creado un monstruo Ulrich. Se dirige hacia una torre en el sector del hielo. Tienes que pasar. Tienes que pararla y rápido. ¿Pararla? Será pararlo. Al respecto. Vale. Vale, guardamos. Eh. Me ha disparado. Ah, está ahí. Me voy a ir ya. Otra vez guardar. No, no, no. Siempre me pilla desprevenido a eso. Es que siempre. Vale, ya estamos aquí. Es que... Ah, vale, vale. Usa un supuesto super sprint. Que no vale para nada, en verdad. Cuidado. Esto es vía única. Puedo ir aquí tranquilito. Venga, Ulrich. Por favor, quiero moverme. Vale, ya nos incorporamos. Cuidado. Vale. Madre mía. Cada vez que lo controlo mejor, en verdad. Guardamos, eh. Este está siendo bastante largo. No. Es que cuando aceleras, cambiar de lado es más difícil. Por eso me muero muchas veces. Vale. Otra vez, no. Eso no me lo esperaba ya. Vale, hay que usarlo otra vez. Me lo han metido ahí para... Para matarme a posta, eh. Se les ha notado. Vale, ya hemos llegado al final. Después de estos cambios raros de cámara. Vale. Guardar y continuar. Ahí he dicho que había un espectro raro que quería una torre. Vale, se puede usar a Ulrich. Tengo ya todo, ¿no? No me tengo que molestar por nada. No. Vale, pues vamos allá. Ulrich. A ver, ¿qué es? Aquí vamos a ver a Ulrich en alta calidad. No puedo seguir andando. Vale. Y si vas un poco más rápido, tampoco pasa nada, eh. Ah, es una copia de mí. Si lo ha dicho. Se ríe como un loco. Vale. Pim, pim. Eh, que me mata también, eh. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Hace movimientos raros. No, no, no. Por favor. Pimba. No. Pero, ¿por qué no lo matas? No. Me va a desvirtualizar. Adiós. Y solo le había quitado dos puntos. Eh, será como la Cifo Sword. Tendré que matarlo desde el principio. Yo creo que desde el principio. Me da a mí. Tío. Pimba. Ya me ha dado. Eh, asqueroso. Eso no lo puedo hacer yo. Es que no me sé los combos de Ulrich, lo siento. Eh, no le ataca. Dale. Pimba. No. Oye, déjame en paz. Chico. Vea, yo voy a prepararme para... ¿Habéis visto lo que se ha movido? Se ha movido un huevo. Se mueve solo. Tienes que es en paz, tío. Eres muy pesado. ¡Hala! No, tío. Se me ha olvidado. Me ha matado de repente. Vale. Esta vez no me vas a ganar. ¿Ya estoy muerto? A ver, tú. ¿Qué haces? Pim, pim, pim. Vale, eso yo creo que es suficiente. Es que a veces le quito más, a veces le quito menos. Con eso es suficiente. Y poco a poco lo voy matando. Cuidado. Eh. No me habías dado aún. Pero es que... No me los veo venir. Vale, le voy a hacer lo de la estocada. Que tanto le gusta hacerme. Bueno, eso me ha hecho dos veces. Pim, pim, pim. Tampoco quita tanto, ¿eh? No, cuidado. No te proteges. Ulrich. ¿Ves? Ahí me lo ha hecho. Nada, ¿eh? Tú puedes hacer lo que te dé la gana. 15 puntos. Vale, es que yo prefiero que me mate. No. Ulrich. Ya me has hecho los ataques. Pim, pim. Estocada. Ah, no, me he equivocado. No. Es que es en paz. X, A. Así. Vale, bien. Eh. Huye. Que aquí ya no hay sitio. Pim, pim, pim. Es que, en el momento que se está moviendo, no le puedo atacar yo, ¿eh? Vale. Corre, corre, corre. Eh, hemos hecho el mismo a la vez. Cuidado. No. No. Madre mía. Tengo miedo. Vale. Uy. Vale, voy a ponerme esto ya. Creo que lo tenemos hecho ya. Uy. Muerte ya. Asqueroso. Ya está muerto. Es que, no sé por qué a veces quita más, a veces quita menos. No lo entiendo. Que no me das, que no me das. Dios, sí, te doy. Uy. Espérate cómo me matará. Eh. Adiós, muérete. Bien. Guardar y continuar. Ahora que habéis encontrado... Bueno, no me das las gracias, Jeremy, nada. No sé. Es que, este juego muy seco. Ahora que habéis encontrado los cuatro fragmentos de la clave, casi descifrará los diarios de Franz Hopper. Pero, ¿Hosana no los había destruido? Siempre hago copias de seguridad. Solo un hackeo más y debería estar. Uy, otro puzzle. Mira, es que aquí tiene forma de... Pues no sé de qué tiene forma. Creo que solo cabe. Este puede ir aquí. Este puede ir aquí con este aquí. No, 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 no. Este tiene hueco aquí, pero vamos, asegurado. Este aquí y este aquí. Toma ya. Lo tengo. A ver qué he escrito. Vale. Vamos a ir dejando el capítulo por aquí, porque no sé esto cuánto se puede alargar. Y entre la zona del sector 5, la carrera y lo de Ulrich contra Ulrich, yo por lo menos llevo media hora grabando. No sé en cuánto se quedará. Pero bueno, chicos, vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Creo que solo quedan dos capítulos. Este y el siguiente. O sea, el siguiente. O sea, el capítulo 14 y el capítulo 15. El resto del capítulo 14 será el próximo capítulo en el canal de... En mi canal, vamos. En el canal Salva. Y el último capítulo, que será el capítulo 15. No sé si lo empezaremos también en el vídeo número 14. Pero el último capítulo ya sí que será el próximo en este canal, el de Maljito Proxito. Es un poco lío, pero bueno. Si vais a la pestaña de la comunidad de ambos canales, siempre ponemos todos los vídeos para que no os lo perdáis. Y también, pues tenéis en la tarjeta de arriba la lista de revolución para que no os perdáis ningún capítulo. Así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Si ha sido así, dadle a like, comentad, suscribíos y todas esas cosas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau! 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 Gracias por ver el video.